Hola a todos, ya hemos llegado aquí a la base donde dejamos los remolques, los camiones Aquí está el Pío Pío, en este vídeo vais a ver las muchas diferencias Bueno, las muchas, las que yo, más o menos, a mí me interesan Entre un Ebeco y un Man, ¿vale? Así que si os queréis quedar hasta el final, ver cuáles son las diferencias Los puntos buenos, los puntos malos de cada camión Los hay muchísimos, pero bueno, yo en este caso me he centrado en los que a mí, los que a mí me interesan Los que a mí me importan, para tener una conducción más o menos cómoda Aquí tenemos todas las plataformas aquí aparcadas, bueno, no son todas Hay alguna más que está por ahí, por algún país del norte Otro camión aquí aparcado, enganchado, no sé para qué Hace muchísima calor aquí en Torre de la Vega, muchísima calor Treinta y pico grados, una sudada encima Así que nada, vamos con el vídeo Vamos a ver las cosas, diferencias entre los dos camiones Si te quieres quedar hasta el final y no te has suscrito aún Suscríbete, pon un like Si te gusta, si no te gusta, pon igual Así que nada, amigos míos, vamos con el vídeo Buenos días, amigos míos Estamos aquí en Portugal Y hoy vamos a hablar de mis primeras impresiones del Ibeco Bueno, en realidad antes Cuando empecé en esta empresa ya había llevado un Ibeco Y bueno, ya no son primeras, son segundas La verdad es que este camión va bastante bien Bastante bien Pero hay un par de puntos que a mí no me gustan Después de haberme acostumbrado al MAN Antes del MAN era un Mercedes Vamos a salir de aquí, a ver si no vuelco Tuve que pisar aquí un poco tierra Espero que no Bueno, vemos la gasolinera Una gasolinera en Portugal Con tres sitios, para tres camiones Entonces te tienes que meter en el barrizal Un poquitín para poder Bueno, no hemos abierto el disco La empanada de por la mañana Vamos a abrirlo Vamos a decir aquí País comienzo, Portugal Ya está Bueno Son las 8.47 No, las 8.47 hora española Las 7.47 Hora portuguesa Aquí sabemos que Portugal lo suelen tomar más Más tranquilo todo Hasta las moscas son más lentas Hasta las moscas Lo he comprado esta mañana Habían dos moscas ahí detrás de la cortina Y nada De hecho así, raca, pum Y salieron por la ventana En España es diferente En España las moscas Que salgan por la ventana Es muy difícil de conseguirlo Muy difícil Bueno, nos quedan 111 kilómetros Hasta la descarga Sabemos que Portugal es una zona bastante, bastante montañosa A mí Con el man estaba acostumbrado El man Tú por ejemplo Tú por ejemplo vas bajando Y tú le pisas acelerador al man Digo al freno En el punto de kilómetros por hora Donde pisas el freno A estos kilómetros se va a quedar el camión Y va a ir reduciendo las marchas Conforme él lo vea Y no hay ningún problema No tienes que andar por ahí Y tirando Bueno, de retarder Si por ejemplo pones Que frena a 92 Pues él va frenando Va frenado a 92 Luego le quitas Le das un puntito de retarder Se pone Uno o dos Se pone a 90 Le quitas Y vas bajando otra vez Aquí Es más complicado Aquí es más complicado Es un Hebeco del año 2017 Un 480 Y aquí el retarder es malísimo Es malísimo A mí no me gusta No me gusta Porque otra mosca Otra mosca que tengo aquí Ya verás Tengo aquí la movida A ver si me llevo aquí la señal esta Bueno, vamos a A echar aquí un poquitín de flish Ahí Para que se vaya Para que se vaya muriendo Poco a poco Vale Ya estamos bajando Bastante rápido Bastante rápido Entonces pisamos un poco el freno Le doy A 82 Y le quito dos marchas Ahí Ahí Si le pones a 82 Yo tengo puesto Más 3 Entonces el camión Se va reteniendo Claro Si le pones a más Aquí estamos a 2000 Ya pasadas 2000 revoluciones Va bastante revolucionado Pero sí que retiene Si le pones por ejemplo Para que baje a 90 Ya va a llegar casi a 2500 En este caso a este camión Y ya es más forzado No quiero yo que baje a esta velocidad Bueno Bueno Vamos a quitarle otros dos puntos Entonces esto es lo que yo Ayer Claro Aquí hay unas bajadas De 6% De Fuf Y es bastante Bastante complicado Y esto que no llevo 24 toneladas Ni 25 Llevo 18 Y aún así Cuesta bastante Retener el camión Tienes que andar así A 82 Más 3 85 Es el único Así Punto negativo Bueno Quitando también El punto de la cama Que la cama Aquí es una tabla El otro Ibeco Cuando llevaba El otro Ibeco Bajé 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 el colchón de arriba Y ya podías dormir Más o menos bien Aquí toqué el colchón de arriba Y ya es peor que el de abajo Así que voy a tener que hacerme Con una espuma o algo Un colchón de estos inflables Para poder dormir En condiciones Porque esto Vamos a quitarle otro punto Porque esto Es una cuesta Bastante pronunciada Bastante pronunciada Buah ya ves No, no, no No me coges velocidad Que vamos a Estrear Vamos a frenar un poco Ahí En décima marcha A 82 Va bajando a 85 Y más o menos Bajas bien Más o menos Bajas bien Si le pones a más Ya va a ser más Revolucionado Bueno, ahí está 2.200 revoluciones El camión No tienes que pesar el freno Ahora mismo Bueno, si ves que ya Se lanzó Pues le pisas un poquitín Para que no se quite El control de velocidad Le das un poquitín Para que frene un poco Y ya está Y sigue bajando otra vez A A 85 He probado a bajar a 90 Pero es muy 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 Revolucionado Sufre bastante Así que nada Lo dejamos así Aquí tenemos otra bajada Otra bajada Madre mía Qué bajada Qué bajada tenemos aquí Vamos a prepararnos un poco Esto es bastante Lío Hay que estar Aquí atento A la velocidad Que coge el camión Vamos a poner ya aquí Vamos a quitar ya una Y vamos a quitar ya otra Vale Ya está Y vamos bajando Va bajando bastante bien Va bajando bien A 85 Con estas bajadas Amigos míos Hay que apretar bien el cintorón Porque Cualquier momento Que se suelte el returner Por si se estropea algo Hay que pesar el freno Hay que pesar el freno a fondo Bueno Hay una cuesta ahí para arriba Y a lo mejor ahí ya Podemos perder velocidad Por si pasa algo Y no pasa nada Vale Es recto Todo recto Aquí no No hay posibilidad De accidente Brutal Pero Pero sí que hay que estar Un poco bien pendiente De todo Bueno 18 toneladas El camión sube bastante bien Comparado con el MAN Que era un 460 Y con el Mercedes El Ibeco ya sabemos Que sube bastante más Bastante más alegre Las subidas Pero bueno Tampoco quiero forzarlo mucho No me gusta pasar De 1500 vueltas Bueno ni eso Igual un poco menos Y tampoco me gusta Quitarle las velocidades Que vaya quitando el solo Ves Estamos subiendo No sé cuánto por ciento Es esto Que no vi la señal Pero bueno Estamos subiendo a 60 Y está subiendo bastante bien Aquí Con el MAN Estaría yo a 30 O Menos de 40 Fijo Menos de 40 Fijo Mis primeras de presiones Del camión Es bastante Bastante incómodo Para conducir Se zambalea mucho Se mueve Para todos los lados 890.000 kilómetros Tiene el camión este Pero bueno Pero bueno La cama Es otro punto negativo El retarder Es otro punto negativo Otro punto negativo Porque tienes que andar por ahí Bueno yo ya lo tengo puesto en 82 Por si luego hay una bajada Ya le pongo A poner otra vez El El S El control de velocidad A 82 Y le voy quitando ya Dos marchas Es mejor quitar las marchas Antes de llegar a 85 Porque así Se va revolucionando Poco a poco Después claro Bueno Lo bueno que tiene Claro Está puesto en eco 89 kilómetros Por hora Llega este camión Pero yo lo he mirado Con el He mirado con el GPS En el GPS este de camiones Cuando llevaba yo el man Me marcaba siempre 89, 90 89, 90 Siempre iba así saltando Más marcaba 89 Que 90 En este me marca 90 Y a veces 91 Yo creo que anda más Anda más Aunque está puesto en eco Está sonando raro Porque yo creo que hay algo ahí De las luces Pero bueno Van bien los intermitentes Los he comprobado Van los dos bien No sé Es algún tema A lo mejor De De resistencia O algo Que capta la centralita Que no Que no le llega bastante señal Del intermitente Lo único de eso Pues cambiar el colchón Porque Le doy aquí Unos viajes Sale polvo Un poco Pero Pero sí que Nada Esto para dormir Bueno Te acuestas Y Te pones así de lado Y Y Te empieza a doler El brazo A la pie Yo que soy Todo hueso Bueno Quitando aquí la parte Así adelante un poco Y La verdad es que Es que duele Tienes que cambiar muchísimo De posición Incluso le he puesto La manta esta mía Que Que haga así Que martigue un poco más Pensaba que iba a dar Mucho calor Pero bueno Si te acuestas Encima de la manta No pasa nada Encima tengo El saco este Que es un saco Para meterse dentro Me meto ahí dentro Y ya está Es un saco fino Es de sábano De flanera En verano es bastante tal Pero bueno Como solo te tapas Con una parte La otra la dejas debajo Bueno Estas son mis Mis opiniones El camión La verdad es que sí El camión sube muy bien Sube muy bien Y Incluso Con el man Igual cuando iba en vacío Había cuestas por ahí Que igual Le costaba un poco Le costaba un poco Pero este nada Este sigue subiendo A 90 todo Bueno A 89 aquí Pero bueno Yo creo que va a 90 Sube a 90 Sube bastante bien Así que nada Estamos en 1500 vueltas 60 kilómetros por hora Es una velocidad Bastante bien Para Bueno 18 toneladas Igual con 24 ya Hablaría diferente Hablaría diferente Pero quería hacerlo aquí Porque hay muchas montañas Y quería enseñaroslo Un poquitín Porque aquí Claro Encima son montañas Son cuestas pronunciadas Bajadas pronunciadas Y subidas pronunciadas Lo bueno que tiene este camión Tiene la seta Y que bueno La seta no es Para enfriar la cabina Es bueno Igual te la mantiene Fresca Perdonad Te la mantiene fresca Lo bueno de la seta Que yo cuando llegue a un sitio A descargar Pum La pongo Ahí ya está Ya voy ahí Abriendo laterales O lo que sea Voy ahí Trabajando un poco Y la seta que funcione Y cuando ya Igual en la calle Hace mucho calor Pero tú llegas al camión Un viaje de fresquito Y esto sí que me gusta Eso sí que me gusta La seta funciona bastante bien Así que nada Amigos míos Os dejo aquí un poco Con las cuestas y bajadas Vamos a ir a descargar Al sitio Son las 8 y 3 minutos De la mañana Hora portuguesa 91 kilómetro Vamos a llegar a las 9 y 20 9 y cuarto No hay prisa No hay prisa No hay prisa Así que nada Un poquitín de musiquita Y nos vemos en un rato ¡Suscríbete! 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 bueno ya estamos llegando aquí al destino nos quedan 9 kilómetros hay bastante tráfico bastante tráfico o porto es una ciudad traficable así que nada no sé lo que llevo yo conduciendo ha subido el consumo 31 con 7 por ahí estaba en 30 en 30 en casi 29 pero bueno aquí tenemos la salida a 5 que nosotros tenemos la salida canelas es donde hacen la canela por cierto es broma es broma no lo sé no creo lo importante es el viaje de vuelta hoy ya no voy a poder llegar ya no me van a dar las horas al no ser que sea muy poco peso lo que carguemos y que esté muy cerca porque si sabéis para volver a casa podemos hacer hasta 12 horas de conducción lo preguntó un amigo mío un guardia civil de momento no lo he comprobado tengo que comprobarlo por internet en tráfico pero puedes hacer hasta 12 horas de conducción siempre haciendo un descanso no sé si es de media hora antes de meterte en las 12 horas así que nada vamos a ver cómo va esto si vamos a llevar mucho peso dudo que vamos a llegar vamos a llegar el sábado a ver esto que nuestra así vamos a tomarnos la salida la verdad es que en este camión hay que usar bastante el freno el pedal de freno en el mando pasaba en el man tiene muy buen retardo del man yo creo que de los mejores que he probado es el mejor de todos los que he probado es el mejor aquí hay que usar más el pedal de freno es más pero bueno este que nos deje pasar el amigo gracias bajo es que todo estrechito todo estrechito gracias tigre a ver el sitio el sitio 250 metros y debe de estar por aquí ya la última nave pedúltima vamos a dejarle pasar a este es que yo no sé dónde va venga pasa y ahora me meto yo pero aquí vamos a dejar el camión ahí atrás vamos a dejar ahí atrás porque está aquí el sitio logística provenol 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 biotecnología vamos a dejarlo aquí vamos a hablar con la gente este quiere ir más atrás y nosotros vamos a ir aquí y vamos a preguntarle al hombre he visto hay un paisano ahí paseando por ahí y vamos a dejar aquí aquí estamos bien aparcados a mí me gusta siempre ir primero y preguntar ahí no son varias naves que tienen ellos aquí hay logística supongo que va a ser aquí pero bueno vamos a cuatro intermitentes vamos a quitar esto vamos a subir el volante y nos vemos en un rato a ver si si sale bien todo y ya nos vamos viendo amigos míos que paséis una buena mañana o la tarde o la noche